¡Suscríbete al canal! Tenemos mucha... Porque hay mucha gente pelotuda que no entiende varias cosas, entonces tenemos que ponerle papelito para que entienda. Puede ser que son todos bien estupe los que vienen, entonces hay que estarle coltando que no sean bien tontos. Son todos bien pelotudos, claro, no. Son bastante boludos, la verdad. ¿Quedan cajas? Nos quedemos piña entonces. No, 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 no. Ey, dictadura, dame. No, no, no. ¿Dónde está Miguel? Si nos van de gente, ¿por qué no cumplan, eh? ¿Por qué no cumplan, por qué no cumplan? Viste. Que también tenemos una tienda aquí, boludo. He puesto la Miguel, la compramos, Lío, hijo de puta. Bueno, lo prometo que cuando estén trabajando bien. Hola. Lía, vení con tu ambulancia en la tienda, hay muchos heridos, porfa, a la de Mirro. No, 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 me van a dormir, me van a dormir. Vení, Lía, por favor. Vení, vení, sube, sube. Vení, vení, sube, sube. Vení, vení. Vamos a hablar las cosas. Vení, Drake, vamos. No, no, esto termina los tiros, esto termina los tiros. No, 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 no. Ay, listo. ¿Dónde está? Para que le pego. No, 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 para. No, 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 no. Chino, no, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Qué me dan? Si no lo cago a palo. ¿Qué onda con el chino este? No. ¡Hijo de puta! Ándale, wey. ¿Qué le pegás a mi pana, eh? Defiéndame, muchachos. ¿Qué onda con mi pana? ¿Por qué le pegás a Foster? ¿Por qué le pegás a Foster, chino? ¡Qué mierda! Qué chupaberga que son, boludo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde va el perro con mi carro? ¡Poster, no! ¡Si él menos manque el perro con mi carro, chico! Se desconocieron a la mierda, se desconocieron al pingo, que paso, no, estoy copiando como, tranquilo. Ay, pelada, que pasa? Listo, nos ganamos las pillas, hijo de puta. Palate mano, pelado a la cucheta, dale, pelado, oh, no, pelada, oh, está todo bien. No me golan, hijo de puta. No me golan, hijo de puta. No, hijo de puta, no. Alfredo le está pegando a mi chichi. Este le está pegando a Alfredo. Chali. Metieron las morras, wey. Peguen a las morras, peguen a las chicas. Por que el ojo no? Por que el 84 y tu! CalLet. No, basta, que literalmente. Basta, mira. Quляются la puesta. No, basta, basta. Nada, nada. Quiero decirte que lo solo SportsGutai. Que cualquiera, que cualquiera. Que cualquiera, que cualquiera. el nuevo alalens que estas peleando el nuevo alalens yo pecteo porque yo pego el tenis con los dos palarone hola no mira la chica se esta pegando la chica mira 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 a la vida le pongo se la creo la pelea mmm la de la bolisa que la pilla mi amiga no le pegas tu ¡Que le pegue! ¡No! ¡Que le pegue a esta maliza! ¡La coche de tu vale! ¡No! ¡Maliza! A mi amiga no le pegue tú. ¡No le pegue hijo de puta! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡La quedó! ¡A mi amiga no le pegue tú! ¡No le pegue a tu! ¡Es la mierda! ¡Oh! ¡Pero no me pegue la mierda! ¡Oh! ¡Pero no me pegue la mierda! ¡Oh! ¡Porque me pegue la mierda! ¡No le pegue a mi amiga! ¡Oh! ¡Que me pegue a vos la coche de tu vale! ¡Oh! ¡Calma! ¡Calma! ¡Pum! ¡Hala! ¡Iguen pute! ¡Pum! ¡Haga el juego más! ¿Y eso, no? ¡Que pacho! ¿Por qué no le conocí? ¡No! ¡No! ¡Soy especial amigo, eh! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Ya está! ¡Que pacho! ¡Que pacho! ¡Que pacho! ¡Lo hicieron cagar camuflado! ¡Yo salí en la tienda de comprar unos combos y veo el semejante de Glossy que hicieron en la tienda! ¡Dios mío! ¡Si no! ¡Que pacho! ¡Dios santo! ¡Anda a buscar a la doctora Lápido! ¡Dale! ¡Vamos a empezar a llevarte de una puta! ¡No! ¡Pero! ¡Van cayendo ahora! ¡No es duro! ¡Para allá! ¡Rico! ¡No! ¡Ah! ¡Uuu! ¡No! ¡Me un beso! ¡Vadre! ¡Es un charrute de sangre! ¡Te comento ahí alto! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero por mí eso! ¡No! ¡No le p... ¡Ah! ¡Ay ya! ¡Colera! ¡Ay por! tenlo, llévalo, levántalo. Bien puto Yoshi. Ay por favor. Vení, vení, que ti, que ti. Que le qu'hace el hermano. Infla lo infla lo. No, no, que hace. ¡Nos venen ahorita! ¡Nos venen ahorita! ¡Ságame, no! Toma, sucia. Listo, ya esta, ya esta, mucho, mucho. Pobrecito, no me va a contar tanto Y por ahí eso lo levantaba Pero bueno He peleado maldita, me vas a tener que pelear un segundo Tomi que esa foto, what? Esa puta Calgalo, calgalo, calgalo Vamo andale, vamo andale Yo le decí cagaste Dale, dale Dale que me lo culio Dale, me esta culiando toda la cabeza Que buen puta, Dios mio Uh, habla la medica, no? Hacía mucho que no se veía, cierto? Oh my god Me paro, me paro Te pajeaste tambien? Me culé las pastas Basta, basta Que esta puchando? Esta como de que dice? Escuchame no, mira donde dijo No, están raros De este lado, prima también me lo veo A menudo, yo no veo los viejos Que se dice por donde? Como fue eso? Ah! Me hicieron un muro De puta Si, 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 el peluto Que no tenes ojo Dime Si, si, si Estas cabecita de la computadora Ayúdenla señorita por favor Si, estas raras puteadas Si, si Mira, mira, ahí se cabecita de la computadora No, ya No, ya Ya ve Ya ve Hijo de puta Dios me lo que son No pueden ser tan hijos de puta Poster! Hey! Poster Antonio ¿Qué hijo? No se entiendo Javi querés su album Jajajaja Te vio chicos De nuevo mañana Que estén una noche Lo voy a traer acá de nuevo Dutula no se vaya Dutula no se vaya Dutula ¿Tiene alguien acá en su potluya? ¿La medicación? ¿Para ir? Deparate chido Te vas a ir a parar un segundo No puedo hacer nada No puedo hacer nada A mi no me termino de No me termino de atender No me termino de atender Eh amigo anda 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 Little Soul Ahí te lo doy Uy No! A donde le doy? A donde le doy? A donde le doy? No se A mi barrio No! Wow E Wow Wow Eres mago? No lo vamos volvente Wow No lo vamos volvente Wow Wow Cómo haces eso? Cómo así es eso? Es mago Es mago No soy Pero Joshi vien a atender Joshi Vien a atender si madre puta Llegué puta Ven a atender Ven a atender Yo no soy Yo no soy Ay, qué quilombo ¿Me dices su número de cuenta, por favor? ¡Belda, en la mente, yo no soy, mi puta! ¡Milada, yo no soy! Gente, quiero que lo sepan todos ¿Cuál es su número de cuenta, señor?